Hoy es noticia del operativo conjunto entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en articulación con el Instituto para la Economía Social, la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Policía Nacional y las Secretarías de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia en la zona de la Plaza del 20 de julio. Allí se visitaron y verificaron dos establecimientos en donde se valoraron 58 animales. De ellos, ocho fueron aprendidos por la autoridad competente y uno más fue hallado muerto. Dentro de las especies encontradas había tortugas, conejos, patos, roedores, palomas, gallinetas africanas y gallinas en estado juvenil. Los animales de fauna silvestre serán entregados a la Secretaría Distrital de Ambiente y los demás serán trasladados a la Universidad Antonio Nariño para atención médico-veterinario. Recordamos que en el marco del Acuerdo Distrital 801 del 2021, la comercialización de animales vivos en plazas de mercado está prohibida y que los casos donde las condiciones de bienestar de los animales no estén garantizadas serán remitidos a las autoridades.